Ya no puede hacer mucho en el conducto bíblico hasta que se muere o hasta que le metan un antiparasitario. Pero si le enfrentan a estas cosas, su sistema inmune sí puede destruir a las facialas juveniles. De hecho, hay otra cuestión, bueno ven aquí estas, como ser extraterrestre, esto es la ventosa oral con sus placas cortantes, su poro genital común y su ventosa ventral. Vean en este caso, ya no ha aparecido esta cosa. Pero la cuestión en este caso es, los, ya me acordé, esto es, ¿qué es esto? Ya ni parece un hígado. Todo lo que ven ustedes aquí son cicatrices de fibrina depositadas en el hígado. ¿Podrán migrar bien por aquí en una faciola juvenil? ¿No? De hecho le va a costar mucho trabajo desplazarse hasta encontrar una zona por la que pueda migrar. Esto se llama ecotaxis. ¿Sí? ¿No? Ecotaxis. Se llama ecotaxis. La ecotaxis impide que las faciolas juveniles migren rápido, como le haría una faciola que entra en un hígado intacto. Este retraso permite que el sistema inmune se suene a la faciola juvenil. Y esto es lo que hace que pocas faciolas sobrevivan en una reinfección. Y es lo que hace que la faciola se vuelva crónica. ¿Estamos? La unca crónica sigue perdiendo sangre del ánimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso del cuadro clínico? Ya se los comenté, los animales tienen una hemorragia muy severa. Hay una descontenización muy rápida y lo que vemos es simplemente se pusieron tristes, se deprimieron y amanecieron muertos. Y eso puede aparecer como un brote. O sea, varios animales murieron, varios animales tuvieron ese tipo de manifestaciones y sobre todo se presenta un sangrado anal que nos sugiere una facilidad de acudar, pero que también puede ser un problema sistémico severo que puede generar un alto nivel de contaminación. Entonces, esto es lo que nosotros veríamos en esos animales. De hecho, esto es increíble. Se puede identificar que es un hígado porque aquí está la vesícula. Pero realmente aquí se les puede estar muy, muy dañados los animales. Y en el caso de la forma crónica, pues la anemia es lo más importante. ¿Cómo podemos verificar que realmente el animal está anémico? Pues solo haciéndole el hematocrite. Por lo pronto lo que vemos es palidez de mucosas, sobre todo la mucosa conjuntival, que es en la que se podría ver esta cuestión, evidencia de hipoproteinemia. ¿Cómo se podría evidenciar la hipoproteinemia? Pues el edema, ¿sí? El edema que aparece en los animales. La diarrea, ¿asociada a qué? ¿La diarrea, cariño? ¿A qué dijimos que se asociaba la diarrea? El parásito no está en el intestino. ¿Pero qué es lo que hace que tenga diarrea? Que no siente la gloria del conducto biliar. ¿No sale bilis? Esto genera ictericia. ¿Sí? Pérdida de peso, ¿por qué? Por lo mismo. O sea, se altera todo el metabolismo del hígado. ¿Sí? O sea, todas las alteraciones que está causando el parásito afectan el funcionamiento del hígado, los animales se debilitan. Y aquí, muy interesante, muchas parásitos que generan estos cambios en la cubierta de pelo o de fibra. ¿Por qué se producen alteraciones en el pelo o de fibra, compañera? Ya se los expliqué al principio. ¿Qué dijimos que era la lana? Proteína. ¿Qué dijimos que decidía el organismo en lugar de la belleza de pelo o de lana? Pues reparar todas las lesiones y aquí está la evidencia. Todo esto es fibidina. Es un tipo de colágena. El cuerpo tiene muchos tipos de colágena. De hecho, en el caso del pelo, de la lana, la lana es un polímero. O sea, es súper interesante esta cuestión. El pelo es un polímero de colágena. Es una secuencia repetitiva de aminoácidos del tipo de la prolina y la hidroxiprolina. De hecho, eso hace filamentos de proteína que forman una hélice. Es más, seguramente muchas de las mujeres aquí presentes se cuidan de que les dé orzuela. ¿Por qué da orzuela? ¿Qué es la orzuela? Tiene las puertas del pelo. Mira, tiene todo el pelo roto. ¿Qué fue lo que le pasó? Le pone unas santas priegas a su pelo. ¿Por qué? Porque lo lavan con qué? Entonces, el shampoo, sí. ¿Pero qué es el shampoo en realidad? Si ustedes revisan la fórmula, el shampoo es un detergente. ¿Y qué es el detergente? Pues, si han lavado trastes con detergente, ¿cómo les quedan las manos después de usar el detergente? O lavar ropa con detergente. Se les hacen unas manos poderosas. ¿Sí? El alcalí, pues, obviamente le cambia el pH severamente al pelo. ¿Con qué se restablece el pH? Para que sea un tratamiento completo para pelo de mujer. Y de algunos hombrecitos también. Le echen. Pues, le ponen enjuague. ¿Qué es el enjuague? Un producto que acidifica el pelo. Entonces, le echan alcaliz a lo bestia y se abre esa hélice que está unida con enlaces. Entonces, cuidaron en exceso, fría el pelo también. Ah, pues, el compañero ve, ya está así. Se movió la cola de caballo. Bueno, entonces, aquí es la cuestión, ¿sí? Entonces, eso es lo que antiga las características del pelo o la fibra. Y pasa con muchísimos parazones. Cambia el aspecto del pelo y es por esta razón, por la pérdida de proteína. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, el edema que se presenta en diferentes niveles. Y esto es lo que veríamos en el interior de los ánimos.